Miren el público, aunado de la victoria están los tigres De fiesta el Cepero, de fiesta ha sido de Ávila Jordani Zamón Puede terminar aquí el campeonato para Granma Listo, Yander Le tira a Rowling, no puede el pitcher, se va a acabar La tiene Jorwis Out en primera, Ciego de Ávila es el primer finalista De la temporada 54 de la pelota cubana Merecido resultado para el equipo que fue el mejor en la segunda fase del campeonato Barren en el Cepero Ponen de fiesta la provincia Y serán uno de los protagonistas por el título de esta campaña en el 2015 Bueno felicidades Roger en tu día, mejor regalo no le podían hacer los tigres a su mentor Que ganar este partido y colocarlos en la final Nuevamente los tigres en la final Un gran desempeño de este equipo Durante toda la campaña fueron los mejores durante la segunda ronda del torneo Y aquí en el playón, después del primer traspié en el Mártires de Barbados Pues sencillamente han mostrado ser un gran equipo En todos los órdenes del juego Grande a la defensa, formidable en el picheo, oportuno en el bateo Muy merecida esta victoria de los tigres que los coloca en la final Donde, repito, bueno, van a estar a la espera Esta noche juegan en la victoria de Girón Matanzas y la isla Van delante los piratas 3 por 2 Los cocodrilos irán por el empate De conseguirlo habrán que jugar mañana De ganar la isla, bueno, pues serán los rivales De los tigres que ahora esperan Por ver si acogen aquí a los piratas O si tienen que viajar A la victoria de Girón Para enfrentar a los cocodrilos Bueno, esto que ven es Un gran key Vean con el estadio Un estadio de pelota El cumpleaños de Roger Machado Y la clasificación de los tigres a la final Precioso key, un estadio de pelota Qué mejor forma para Roger de celebrar su cumpleaños Que aquí En el José Ramón Cepero Con esta afición que sigue hasta el final A los tigres Que le ha estado apoyando A este equipo que de verdad merece estar en la final El saludo Entre tigres y alazanes Rivales en la cancha En una lucha Realmente honorable Un playoff Que desde el punto de vista de beijolero Puede haber dejado alguna que otra laguna En cuanto a errores cometidos y demás Pero que ha sido Un bello enfrentamiento Entre dos equipos grandes Durante todo el torneo Que merecieron estar aquí La gran fiesta del pueblo Sobre todo los niños Han bajado Al terreno Bueno tenemos Randall Vamos entonces con Randall Que tiene una entrevista Con el ganador Formidable Elaboro de Yandel Guevara Adelante Randall Si efectivamente Tengo aquí al héroe del partido Yandel Guevara Un hombre que conquistó Dos victorias En esta post temporada Y que hoy Metió disertación de Picheo Háblame de este partido Yandel Y de estas dos victorias En la post temporada Los Tigres Hoy es el cumpleaños Roger Machado Los Tigres nuevamente a la final ¿Qué pudiera ocurrir? ¿Cómo estás preparado Para asumir la final Con el que le toque? No, estoy preparado Bien Que todo el pueblo Espere lo mejor de nosotros Los Tigres van por más Ya sea cual sea rival Nosotros estamos preparados Y vamos a dar un buen espectáculo Para ese pueblo Es el que nos apoya Y lo hacemos para ello Muchas veces hemos dicho Que Yandel Guevara Es el responsable Que los Tigres Estén hoy aquí Cuatro victorias En el cierre de la primera fase En cuatro subseries Le dio la clasificación A la segunda fase A este equipo de los Tigres No, yo pienso que sí De verdad Gané cuatro juegos Pero Es el compañerismo Y es el resultado De un equipo Que está batallando Y está buscando Ser campeón nuevamente Bueno Muchas felicidades Felicidades para Yandel Guevara Y muchas felicidades Para Los Tigres Por esta clasificación A su tercera final En series nacionales Bueno, gracias Randall Vamos a ver si Randall Puede llegar a donde está Roger Para conversar con él Mientras está hablando Yandel Bueno, vimos la felicitación De Carlos Martí A Roger Machado Y vamos a ver Si podemos tener En la transmisión Las declaraciones Del feliz mentor De Los Tigres Ahí está Con su pequeño Será receptor Será mentor También Será un pequeño Tigrecito Bueno, ahí está Corrándola Adelante Randall Bueno, Roger Machado Muchas felicidades En tu cumpleaños Es la segunda vez Que festejas Con una clasificación A la final Con una clasificación En post temporada Háblame de este equipo Grande de Los Tigres Que lo logra por tercera vez No, creo que sí Creo Disculpa Creo que estar Por tercera vez En una final Es algo grande Hoy día Mi cumpleaños El equipo Regalarme Hacerme este regalo Yandel Hacer ese picheo Creo que Este día Nunca lo voy a olvidar Creo que va a quedar Para la historia Se había hablado Del picheo De Ciego de Ávila Y del bateo De Granma Sin embargo Se demostró Que cuando hay picheo No hay bateo Sí, siempre lo dije Respetaron mucho El equipo Granma Porque tienen una buena batería Pero como tú lo dijiste Cuando hay picheo No hay bateo También mi felicidad Para el equipo Granma Aprovechar la felicidad Para el equipo Granma Para el mentor Carlos Martica Ha hecho un gran trabajo Y bueno Nos tocó ganar a nosotros Pero creo que hicieron Un gran esfuerzo Bueno, los Tigres Con esta victoria Igualan el balance histórico En post temporada 39 victorias Y 39 derrotas Pero con Roger Machado Suman 38 victorias Y 27 derrotas Un mentor ganador totalmente Bueno, he tenido suerte El equipo más jugado bien En los play-offs Y ojalá que sigan jugando así ¿Qué puede pasar en la final? No, cualquier cosa Creo que cualquiera Que clasifica allá La Isla o Matanza Son buenos equipos también Pero bueno Nosotros estamos bien preparados Y puede pasar cualquier cosa Bueno, muchas felicidades Para Roger Machado Por su cumpleaños Por esta clasificación De los Tigres Que continúen Cantejando Que se lo merecen Bueno, gracias Rando La felicitación reiterada Para Roger Declaraciones Creo que sí Que cualquier rival Que salga allá Va a ser un rival difícil Pero los Tigres Han mostrado Que tienen opciones reales De ir por el título Han mostrado Un béisbol de alto nivel Con entrega Con calidad En su juego Y van a ser un rival Muy difícil Para el que sea Sean cocodrilos O sean piratas Bueno, con las imágenes Hámonos reales Conexoni Conexoni Conexoni